Buenas tardes. Les voy a presentar a la doctora Pumacayo, que vamos a dar al inicio del módulo 2, en título de hemorragias en la primera y segunda mitad del embarazo. Bien, yo soy la doctora Pumacayo, que es un módulo de USTETRA, trabajo en consultar cerca de los males de Lili en Comas, no sé si es una de ustedes, ¿cómo es lo que está? Bien, si ustedes escuchan la palabra hemorragias en la primera, vamos a dudarnos de la primera mitad del embarazo. Recuerden, recuerden, en el mundo, 500.000 mujeres mueren un día, a nivel de todo el mundo, y de estas 500.000 mujeres, el 5% se mueren por complicaciones en el embarazo, en el parque que se mueren. La gente se muere. Si ustedes mueren en el Perú, se mueren. Dos mujeres, todos los días, se mueren en el parque que se mueren. Entonces, este, y estas muertes, la mayoría son prevenibles, son prevenibles. Lo que pasa, una señora, este, como no tenemos los medios de comunicación suficientes, no tenemos los que hacer con nosotros. Entonces, si estamos en el 9 de julio, si estamos en el 4, la gente se cae, si está en el 4, la gente se cae, si está desinvertada, recién a la sección, cada vez ya no tenemos los que están. Pero no se puede dormir, no es cierto, se puede dormir. Y así vamos a ver muchas cosas en el transcurso de las clases, ya. entonces la hemorragia de la primera mitad del embarazo es todo un sagrado genital que se presenta durante las primeras semanas de embarazación antes eran 20 semanas de embarazación hace 4 años después de la muerte del mundo que sean 22 semanas se presenta cambiado cuando ustedes revisen algunos libros antiguos van a encontrar hasta que se van a ver porque tenemos correctos ahora eso estamos haciendo hasta que se van a ver entonces tenemos la clasificación las hemorragias en ese tenemos los abortos tenemos el clasotópico tenemos el clasar singular entonces vamos a desarrollar de todos esos vamos a hablar un poco más del aborto porque tiene varias varias complicaciones importantes que les vamos a dar ¿sí? entonces primero vamos a empezar con la definición que es una hemorragia es la hemorragia es la hemorragia es la hemorragia es la hemorragia con troceñas uterinas algunas veces son peligrosas sí ante la infección del tumor antes de la hospitalización antes de las 22 semanas y sin modificaciones cervicales Si no hay modificaciones secundarias, estamos hablando de una amenaza de aborto hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué pasa? Algunas veces se llevan a la hospital con una ecografía o con una presencia de aborto. No, ya es un aborto completo. Me voy a pasar unos días con una ecografía y no, no, no me la quieres. La amenaza de aborto es antes del aborto. Si no hay modificaciones de abogados, se queda en la amenaza de aborto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una amenaza? Seguramente ustedes han visto un montón de pacientes que han tenido criterios de vitaminas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Entonces, le pedimos todo su perfil prenatal, ¿no es cierto? Entonces, le pedimos un hemograma completo. Este. Le pedimos un hemograma completo. ¿Para qué? ¿Para qué? En el hemograma... En el hemograma, ¿qué nos viene? ¿Qué nos da? Aparte de los lipositos, nos puede decir que tiene inflexión, también nos dice el hematocrito, ¿no? ¿Cuánto hematocrito tiene? Le pedimos el hematocrito sanguíneo porque en necesidad de que ella tenga una hemorragia. Entonces, necesitamos saber, si nos ponemos a mí, no esperar a que se complique la paciente para hacer un hematocrito. Su perfil de coagulación, esto no estaba incluido en el trataje de control neonatal. Nosotros pedimos tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Si es que una paciente se iba a operar, pues sí en la final, pero ahora ya se se incluye, ¿no? En el control neonatal. Es más, es una amenaza. Entonces, el examen completo del lipidium, el examen completo del lipidium, el examen completo del lipidium también está dejando. Es solamente para el hematocrito, ¿no? Para el lipidium si tiene un tipo de inflexión o no. Pero el lipidium es, digamos, algo al estándar. Porque el lipidium nos va a decir si la paciente tiene alguna infección y qué germen está produciendo esa inflexión. No sé si es importante. La glucosa, para saber si es una madre diabética. La urina reacinina para leer riñón, ¿no? Como están sus riñones. Y también debemos tomar el método HCG, de preferencia cuantitativa. Nosotros estamos acostumbrados a pedir un té simple, ¿no? Pero ya acostumbramos a pedir un té. Es más simétrico y nos ayuda para los diagnósticos diferenciales. La prueba de Torch no la incluimos. No, no incluimos la prueba de Torch. No incluimos la enosátrica, 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 enosátrica. Que son caros. Incluso el de. Si es el de que nosotros manejamos bastantes pacientes con el CIS, no cubre. ¿Ya? La prueba de Torch, bueno. Acuérdense, es toxoplasma, rubiola, cítanol a los libros y el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pedimos más prueba de Torch? Cuando la paciente tiene abortos habituales, abortos recurrentes. Entonces hay que ver la causa. ¿Por qué? Ahí pedimos más prueba de Torch. No, pues, pero no es incluir. Entonces, el dosaje de antropocampios en dos orillitos lo hacemos cuando queríamos hacer. También, por ejemplo, hemos hecho un ICI, una respiración en libro. ¿Ya? Y queremos, este, evaluar a ese paciente si ha tenido algún aborto o ella es embarazada. Ya pedimos el dosaje de antropocampios en dos orillitos, que es un poco caro. Estos dos se han publicado caros. Por eso, no nos pedimos. Esto sí. Y es importante pedirle por aquí. que es muy importante pedir la ecografía. En ecografía le vamos a ver. En ecografía le vamos a ver. Si se coloca, me voy a prender en la espalda. No, no me lo estaría. Sí, ya. Entonces, ya. En ecografía. En ecografía también le vamos a ver. No es lo mismo en ecografía a las cuatro semanas. No es lo mismo en ecografía a las cinco. Ni a las seis. Después tomó en ecografía y dice. Bueno, saco mi estacional, no hay latidos. Pero a las cuatro semanas todavía no hay latidos. Más si es una ecografía pérdica. Peor. Para esto es una ecografía. No, no hay latidos. Y a partir de las cinco semanas. Todavía a las seis y a las cuatro semanas. Entonces, tened cuidado. Cuando te digo. Entonces, el tratamiento. Antes. O por primera vez, la amenaza. ¿Qué hacíamos? Le poníamos el hipiótico. Le poníamos sus hormonas. Todo para lo que merece ver. Ahora, con la modernidad. Sabemos que la mayoría de amenazas. Debo por otros. O por algunas naciones. Entonces, se deja que la naturaleza actúe. No le vamos a una idea. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente medidas de sostén. ¿Cierto? Las medidas de sostén son. Clarín. Ya está. Entonces, es así. Ordenamos el reposo eficaz. ¿Sí? Las pacientes que trabajan deben dejar de trabajar. Tienen que estar en reposo. Tienen que dejar de hacer sus cosas. Tienen que estar en su camino. aquí clarito, claramente hay que decirle al esposo y a la señora que no puede tener relaciones sexuales vamos a ver aquí digamos ¿por qué no deben tener relaciones? este es el útero aquí se sacó gestacional está con amenaza amenaza es significabilidad en el emocionato esta es la vagina ahora nos indicamos el clítoris, la vagina entonces ¿qué hace cuando tiene relaciones sexuales? el clín entra en sangre, ¿cierto? y se emociona tanto que empieza a bloquear al pobre útero y dentro está el bebé de las justas que produce hemorragia y el brum que produce el agro entonces, en las amenazas en las amenazas no relaciones sexuales no hay que sí, que no, nada no relaciones sexuales como ya hemos pedido todos nuestros análisis si no sale una infección urinaria tratamos la infección urinaria ¿no es cierto? entonces hacemos tratamiento médico de las causas y las patologías asociadas que es lo que produce amenaza amenaza de aborto la patología más frecuente es la infección urinaria adelante infección urinaria y los globos vaginales generalmente ustedes tienen que ir de frente infección urinaria y luego vaginales ¿qué hacen? le piden su locutivo y luego examinan a la paciente y ven qué tipo de locutivo blanco, amarillo, verde y les dan el examen ¿sí? ya está y luego tenemos que revisar una paciente con amenaza te voy a decir chao, vete más si es una paciente particular como yo ustedes tienen no le pueden decir que te veo a la casa en la semana me llamo mañana te veo a las 48 horas ¿cómo estás? ¿estás mejor? ¿estás peor? si sigue con dolor si hago en todo el sangrado entonces ya tiene que volver de ser otra fotografía ¿cierto? entonces no se puede abandonar a una persona con violencia ¿sí? después vamos a repasar el tratamiento como funciona más pero seguimos bueno el balanceo es ambulatorio entonces está en permanente control lo pasamos al punto y la intervención pero este en algunos casos cuando vemos que no hay ningún doctor de riesgo cómodo y es algún problema de fondo entonces sí le podemos dar propuestas ¿no? ustedes conocen el progeno tiene numerosas indicaciones tenemos tenemos progeno tenemos el progeno de 100 y digamos el de 220 todo lo que yo escribo no está en sus copias no se lo pueden en sus copias ¿ya? aquí también tenemos el progeno de 400 nombres comerciales del progeno tenemos a ver ustedes un buen si lo digo tenemos el testín ¿qué más? ¿ah? el progeno de 200 el progeno de 200 ya está ya la botella no apagada ya fue ya el progeno de 200 más más ¿sí? entonces podemos dar el progeno siempre y cuando ustedes ya hayan hecho todo el descarte de las infecciones ¿sí? no van a dar el progeno primero y el tratamiento después es todo lo contrario podemos darlo por vía oral ¿sí? cada 12 horas también lo podemos dar por vía vaginal ¿sí? podemos darlo combinado en las noches por vía oral y con eso va mejorando ya no tiene dolor ya no tiene sanado muy bien ¿sí? entonces ya solucionamos lo que es una metástica a pesar del tratamiento no responde entonces se produce un aborto entonces el aborto ya hemos dicho tiene intercusión espontánea o provocada ¿sí? espontánea provocada una frustración antes de las 20 horas y acá el peso es importante por ejemplo en un hospital viene un aborto sale ¿verdad? pesa 600 gramos ya no lo reciben ya no, no, no es un barco infaduro es el que viene en la patología pero si viene con 300 gramos ya no lo reciben porque son 20 perdón en el hospital ¿sí? adelante entonces ya les aclaré que la definición es ya no es hasta las 20 semanas hasta las 22 semanas entonces eso lo tienen en la patología más frecuente ¿no? entre 11 al 20% de pero estos datos no son digamos ni debimos ¿por qué? porque si es ¿cuántos sabores están diciendo que es que se produce M ¿no es cierto? ya vemos esos datos ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? entonces dice es un problema de salud material porque el que más plata tiene va a ir a un sitio va a ir a una clínica va a ir a un ginecólogo va a ir a un hospital especializado pero el que no tiene plata se va a ir a un guarique se va a venir para acá o dos de mayo etcétera no se va a hacer atender una persona profesional entonces eso también tiene que ver con economía de un país y acá sí esto sí más de 20 millones mujeres ¿no? se realizan ahora y ahora esta palabra también condición insegura de 10 a 10 a 10 de mujeres requieren que lo no es poco complicaciones ya condición insegura recuerden esa palabra cerca del 13% de mortería materna en el mundo corresponde al aborto provocado y principalmente en países donde el aborto es integral en nuestro país el aborto es entonces tiene una pena tiene una sanción yo conozco personas que hacían aborto cuando ganaban su dinero pero cuando se les ha complicado la paciencia sin aborto no se han visto el dinero que han ganado porque tienen que se ganar de la otra vez ya son las las estadísticas de los países para que no sepan ¿sí? entonces tenemos la clasificación clínica del aborto temprano y el aborto tardío aborto temprano ya saben que es hasta las 9 semanas y el aborto tardío es de las 9 hasta las 22 semanas ¿sí? entonces también tenemos dentro de todos los de presentación el aborto es un parque que si viene solo viene el bebé viene el feto viene la placenta y solamente nosotros tenemos que corroborar que haya una expresión total ¿sí? dentro de las causas de abortos una gran parte es de las mineras ¿sí? una gran parte tampoco tenemos estos datos porque todos nuestros abortos deberían hacerse cariótico para ver si este bebé está bien formado o este bebé tiene alguna información tromosómica ¿cuánto les hacemos cariótico? de repente ustedes si quieren saber si quieren sus mil soles después ustedes saben son laran y aún así siempre es carísimo entonces tampoco tenemos un problema y se suponen que estas causas serían simáticas dentro de los factores anatómicos aquí tenemos por ejemplo si no es una situación tiene tiroidea tiene niomas ¿no? tiene cólicos entonces su condición es también un aborto los problemas en la biológica por ejemplo las hipotiroideas las hipotiroideas ¿no? las diabéticas también producen ese tipo de abortos los problemas endocrológicos diversos ¿no? las causas inmunológicas cuando nosotros encontramos una causa aparente decimos es una causa mínima y las causas más frecuentes volvemos a repetir son las infecciones tenemos infección urinaria y tenemos la infección margen cuando alguien se duerma yo le voy a preguntar el objetivo de esta clase es que todas recordemos estas clases si me quiere tomar un descansito si nos toma tu aguita y regresa voy a empezar a preguntar para que nadie se duerme ¿si? ¿estamos? ya aborto inducido ¿qué dice la legislación peruana? no acepta no aceptamos para nosotros el aborto es ilegal por lo tanto código penal contempla sanciones alquien con la fija se han puesto a preguntar ¿cuántos años de infección es efectiva? 5 años de infección es efectiva reparación civil lo que quería si yo te desmando por un aborto yo te digo yo quiero un millón de soles y ahí tenés que por ratear por ratear ¿cuántos años de infección? entonces el aborto en Perú es legal simplemente no es legal el aborto inducido es la interrupción de una embaraza que puede ser legal terapéutico o clandestino ¿si? legal en otros países 60 años sino terapéutico terapéutico por ejemplo yo tengo una paciente que tiene una acránea tiene carrosis o mal en los 60 años no hay carota es un bebé que no no va a regresar o si puede llegar hasta los 9 meses 8 meses en vida a ver a Nasto se va a morir se pasea la paciente de hospital en hospital en hospital ¿quién le hace? ¿quién le hace? viene un bebé con un inevitable que ha roto membranas con el bebé plop 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 ya te dice nadie le hace se complicará se me hagan la paciente nadie le hace nadie le hace alguno que le te parece el infabobón particular en ningún hospital no hay leyes imagínense para ese aborto terapéutico para el aborto terapéutico cuando cuando la vida de la madre está de fuego necesitamos tres ginecólogos uno de UCI y el jefe de guardia para hacer una punta médica y terminar esa arrestación cuando la muerte está chocada está muriendo recién o sea tenemos que llegar a ese extremo para hacer pero ¿quién lo hace antes? no hay leyes no está normal entonces por lo tanto por lo tanto los abortos clandestinos aumentan de día a día ¿sí? de día a día ya está entonces otra vez dice condiciones seguras o inseguras viene lo que dice la OMS la Organización de la Salud dice un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar el embarazo no deseado que realizan personas que carecen del entrenamiento necesario o que se llevan a un ambiente cuando se carece de un estándar médico mínimo o de OMS que es una persona que es entrenada una persona que no es profesional y finalmente no adecuada ¿dónde hacen los abortos? ¿dónde dice que se hacen los abortos en hospital? entramos hasta la operación como si fuera una operación más pero yo estoy segura que aquí la vendida por allá lo hacen las niñas y los pacientes las normas de su bebida son mínimas entonces de eso debemos cuidarnos todos pueden ser abortos pero cuando les caiga todo el dinero que hagan no les va alcanzar más el problema no la preocupación pero sí debemos saber indicar lo que es correcto señora usted se tiene que ir a visitar inmediatamente porque tiene esto esto eso sí debemos aprender a derivar a tiempo del paciente antes de que lo que se pase ya entonces la mujer se expone a riesgo haciendo salud que la pueden llevar inclusive hasta en mi hospital estábamos vírgenes y todo este tiempo no hay ninguna más de mujeres en este mes cuatro pacientes y no tenemos cuantos adolescentes pero sí tenemos siete pacientes siete adolescentes que ya se les ha de un centro de grupo diecisiete dieciséis a veinte años imagínense imagínense y esto les va a poder saber la dieta así de chiquita porque el CIS ustedes saben que el CIS puede todo antes la mamá tenía que comprar química un día en UCI con todas sus medicinas cuesta setecientos a mil soles diarios el CIS fue público por todas las medicinas pero con la mayor patrón pero si la paciente la mamá la familia tuviera que aportar eso de esas medicinas en UCI en algo estamos avanzando en este en el IVA la salud de todas las personas acá está en el se produce a los veteranos son treinta son treinta mil muertes maternas por aborto eso está parado son treinta mil muertes hecho sin y acá una torreta la torre que dice el rango estos son un millón más de un millón de embarazos el cuarenta bien miren que descubrió el cuarenta por ciento fue deseado imagínense de diez cuatro fueron deseados dos y medio no fueron deseados y el veinticinco por ciento fueron abortos provocados la tasa de abortos es alta es alta muy alta ya entonces el aborto terapéutico solamente con aquí de salvador la vida es explicado como se hace la junta médica y eso pues es que lo hacemos una vez al año o tres al año no es mejor ¿por qué? porque vamos a hacer tratamiento oportuno y ya se dice esto es corto ¿no? la explicación del aborto espontáneo es un aborto espontáneo ya hemos dicho cambios evitales membranas rotas rotas ¿sí? es un aborto completo es morción completa de prevención de la gestación primero sangre un montón ¡uh! sangre como caña y después sangra descaso le tomamos secología que se puede estar bajo ¿sí? es un aborto completo un aborto incompleto hay pérdida parcial el aborto incompleto es lo mismo que un aborto impulso es lo mismo ¿no es cierto? ponemos el espérculo están saliendo los membranas están saliendo los capacitos en caos por allí y después es un aborto incompleto y el sangrado sigue persistente ¿sí? es como un caño abierto hasta que no salgan todas las germesiles que lleva adentro el espíritu lo va a seguir contrayendo se equivo a sangrar se contrae y saca entonces tenemos un aborto incompleto que requiere el cliente también ¿sí? un aborto retenido ya envío un objeto muerto antes de la alimentación de la contaminación simplemente tomamos la ecografía el saco que está sinar al iniquido pero no requiere esta cuenta es un aborto retenido o un embarazo frustro ¿sí? ¿sí? no llegan a la atención a la atención atención a la mayoría se evite el aborto séptico el aborto séptico es una es una modalidad de aborto pero no sangre ¿no? es solamente el estilo tenemos alguna exclusiva del aborto séptico porque si bien es cierto que no representa una hemorragia ¿no es cierto? no representa hemorragia pero es la complicación que puede haber ¿por qué? porque esto infecta al útero puede infectar a las trompas al ovario ¿sí? y se presenta después de un aborto espontáneo terapéutico inclusive es una complicación grave que puede producir sepsis o séptico cuando ya estamos en una sepsis ¿qué tenemos que hacer? una paciente que sude un aborto completo ustedes sienten mal dolor y hasta toque pueden hacer su degrado su limpieza sí y puede ser que no tengan complicaciones sí pero pueden y sin descompetar es mejor enviarlo sin tocar un libro en un peto se les espeta y se deriva tiempo así como bien hacemos su limpieza el toque ya hemos tenido pacientes que cuando les hemos hecho la limpieza hasta que no está úcil se muere ¿por qué? porque la infección ya no está localizada ya se disparó entonces tenemos que utilizar finos antibióticos o tipo de meropendiente está siempre sobreesclado o ya cada cuatro veces al día ¿quién puede? si una paciencia nos complica a nosotros nosotros tenemos que le puede soportar con la familia que cuelga y si se muere peor entonces ustedes ven un aborto incompleto con mal olor simplemente de eritres que tal de eritres que tal ¿sí? entonces para el aborto séptico la presencia del cérvico magnifis sí pero lo más importante son la infección de restos ¿no? ¿cuándo se infectan? ustedes ponen un pedacito de los árboles en su refri puede estar ¿cuánto venían al cariño? 10 días puede estar y se congeló ahí ¿cierto? pero si ustedes la dejan a temperatura ambiente dos días ya se pudre ¿cierto? si la dejan en un sitio calientito vamos al cuervo ¿se dan cuenta? su apesta esta es la causa el resto es lo único ¿cierto? a veces uno piensa que ha sacado todo pero no ha sacado nada entonces ahí está el problema y al fin ¿no? personas entrenadas y el sitio adecuado estébil a la técnica ¿cierto? utilizando los entrenados los estados por ejemplo el cídex ha subido el cídex que es una sustancia que ustedes pueden poner todo sobre su material está a 60 soles ahora está a 180 soles a veces a veces ya no compran los cídex pero a veces simplemente lo olvidamos y ya está y eso no está descontaminado ¿no? ese es un problema y a veces no pasamos vamos a hacer en la práctica vamos a ver cómo no hacer esta manifestación de usted porque es algo que es un problema acuérdense que cuando no te ves infectado para hacer un aborto no hay que hacerlo así ¿no? o siempre hay que saber si el número es anteverso retroverso hay que saber porque si tienen uno que va a ser imagínense ustedes van a meter la cámara ¿qué van a hacer? ¿qué va a pasar? en un aborto infectado es una telita es ya está adentro y es que sí que no entonces uno dice no hay pedo ay ya entró pum y ya entró ya que no corró ¿ya? es una telita por eso les digo ustedes sienten un aborto con mal olor de hídeo de hídeo porque un aborto infectado es una telita no es bien fácil entonces debemos tener mucho cuidado cuando empieza la cosa ¿ya? entonces la mayoría de abortos hospitales son tempranos ¿no? antes de la próxima semana así ¿no? y hay otro un 20% que se produce pues en los semanas o en los semanas el aborto recurrente el aborto recurrente sucede en mujeres que quieren tener hijos entonces por ejemplo cuando vienen las adolescentes al hospital de 15 14 17 se han caído dentro de sus pasillitas y es raro que una adolescente que tenga un aborto no nace de aborto sin que ella misma se produce la causa no pueden decir si no pero después todas salen pero cuando es un aborto recurrente es una persona que no tiene hijos bien fácil es saber que es la persona personal porque yo la he tenido dos o tres abortos entonces en ellas es muy frecuente entonces en ellas se les pide y las adolescentes pues tenemos que cuidar a los adolescentes ¿no? pueden alcanzar de 10 a 12 por ciento que es la edad que es recontrolada yo le diría 30 o 40 por ciento en el futuro ¿ya? y en las mujeres de 40 años también que es la edad 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 siempre les digo ustedes siempre cuando ven a un adolescente tienen que darle por ejemplo un consejo bueno que les pueden dar es que en este último estudio del Ministerio de Salud ha hecho un estudio ha hecho un estudio ha hecho un estudio de adolescentes de 11 a 18 años ¿sí? me están hecho un seguimiento de 5 años para ver cómo están con sus parejas y siguen con sus parejas y han encontrado esto ¿no? que a los 5 años por decir de 10 adolescentes ¿no? a los 5 años ninguna está con pareja ninguna adelante y cuando nosotros pasamos visita en cada cuarto 15 años ¿cuánto? en cada cuarto 15 años 15, 16 15, 16 todos los días entonces le pueden dar este concierto ¿no? mira amor ¿cuándo tienes hasta con tu pareja? un año dos años ya en este estudio que se ha hecho en el Ministerio de Salud y a casi 5 años ya no vas a estar con tu pareja ya no vas a estar con tu pareja se ve como otra te dejará pero no vas a estar con tu pareja ¿cómo se quedan nuestros adolescentes? se quedan con hijos ¿sí? o a veces dos hijos tres hijos ¿no? no estudian no estudian no estudian no estudian ¿sí? ¿sí? no estudian nuestras adolescentes son mujeres y una mujer más de mejor entonces el consejo es si tienes papás si tienes un papás ¿sí? estudian ha subido porque ha subido un poco porque no es su hijo ¿no? el consejo es que debes tus papás sigue estudiando no serás una profesión pero estudiar lo que no es el beneficio ¿no? para que cuando usted vaya tú puedas mantener a tu viviente si no se va en buena hora en buena hora ¿no? pero si se va como ese estudio revela que todos se van entonces la mitad es la implicación familiar ya vamos a la implicación ¿no? llamamos a la psicóloga ya hablamos con los papás por lo menos algún consejo ¿qué más le pueden dar? entonces ese consejo ustedes también tienen que dar a todas las solicitudes ¿para qué? si es el momento de la implicación familiar van a necesitar un favor ¿sí? ya vimos los factores la mayoría son por alteraciones cuando son en casa y también tenemos factores maternos ¿no? cuando tienen infecciones como tienen tuberculosis las diabéticas las que tienen enfermedades crónicas como las enfermedades de reyes las endocrinas las furoideas las desunfridas entonces también son problemas de riesgo ahí tenemos signos de alarma si la paciente viene con fiebre ya es una paciente complicada ¿sí? ya es una paciente complicada si le tomamos una presión es una hipotensa y si tiene taquicardia el primer signo de una complicación hemorrágica es la taquicardia ¿por qué? porque el corazón tiene que compensar recuerden que es normal las latitudes cardíacos son de 60 a 100 pero cuando tiene que compensar los latidos avances es una taquicardia y hipotensión ese signo ya de un hemorrágico se sospecha de un hemorrágico con problemas de accesorios y si nosotros nos queremos evitar todo esto todo esto ¿qué tenemos que hacer? derivar al paciente en forma oportuna ya ustedes saben que la epidemia de los chavos de la psiquiatría de la psiquiatría son todas las complicaciones simplemente hacer una buena transparencia el diagnóstico diferencial tenemos las enfermedades homoglásticas que les vamos a ver después el hemorrágico tópico acá la psiquiatría es una opinión los pólipos sí cáncer de púlterino las células finales eso sí yo escuché otro celular me lo voy a guardar y me lo voy a indicar ¿sí? yo tengo un minuto para bajar su volumen y acá tenemos un resumen del cursorama de labor con este de una punta de la clase preguntas ¿qué necesitan? ¿ya? entonces este es un cursorama bien práctico que no tiene la de ellos ¿sí? ¿qué hacemos? amenaza de aborto ¿sí? ¿qué hacemos? le tomamos psicografía para comprobarla y evitarlo la psicografía nos dice el bebé está vivo el bebé está muerto ¿sí? entonces el bebé está vivo tiene en el carácter tiene hematomas ¿sí? muy bien entonces si el bebé está vivo el manejo es médico ¿qué dijimos? ¿qué tiene que hacer? tiene que ir a su casa se echase a su camita y de acuerdo a los análisis que les hemos pedido vamos a ir al tratamiento antiviricoterapia y con eso no hay ningún problema ¿ya? y la revaluación tiene que ser continua permanente no podemos abandonar a nuestro paciente ¿sí? ahí está mostrado aborto en pulso ¿sí? entonces ¿qué estamos viendo? el diagnóstico ya no se hace por ecografía lo hacemos viendo le colocan el espéculo le dan restos ¿qué hacemos? ayudamos a que se sigan saliendo por restos ¿sí? entonces cuando el útero no se contrae ¿qué pasa? el útero se anda lo que queremos es que la paciente no salga entonces acuérdense que nuestro útero es así tú tienes dos tipos de fibras ¿sí? entonces estas fibras con la citocina van muy bien entonces ¿cuánto le vamos a dar la citocina? si en un embarazo le damos bien la citocina le podemos producir una reducción permanente ¿cierto? pero si en un aborto le ponemos 10 de citocina no le hacemos ni cosquillas entonces tenemos que triplicar la dosis ¿sí? le podemos poner 20 o 30 y no pasa más entonces le ponemos refuerzo de citocina le produce el producto de todas maneras la paciente pasa un engrado ulterino que puede ser un engrado bajo anestesia o puede ser con ameo ¿no? ya ustedes saben qué significa el ameo aspiración manual en donde dirige lo que se está haciendo ahora como se puede ser algunos hacen listos algunos hacen remerados y algunos hacen también ¿sí? aborto detenido depende de la edad estacional menos de 12 semanas y más de 12 semanas acuérdense acuérdense que el ameo solamente se puede hacer hasta las 12 semanas ¿sí? después de las 12 semanas no se puede hacer eso entonces el cerebro está hidratado maduración cervical hidratación y terminamos esta gestación con ameo pero si es mayor de 12 semanas el ameo ya está indicado entonces es que hacemos psicografía maduración cervical e inducimos un parco ¿sí? es mejor no tocar es mejor que el bebé salga solito una cosa es sacar el bebé otra cosa es sacar la placenta cuando nosotros queremos sacar el bebé a la fuerza imagínense ella tiene huesito ella tiene su cabecita ella tiene su... ¿no? hay que romper imagínense hay que romper la cabeza la boca la boca y es un ser y le hacemos salga normal porque ese tejido es blandito y para sacar es el que se lo con fuerza entonces es mejor que se produzca un partito entre formillas natural ¿no? entonces después limpiar la placenta no es el problema ya somos los huesitos ya está formado entonces esperamos esperamos que se expulse el feto podemos pensar el misoprostor el así me comentar el ¿cómo se llama? el consejero Cientiani habla sobre la pílpura del día siguiente que es un abortivo que es un posible pero del ministerio de salud ¿no? cerra que las estudiantes con eso y no habla nada del misoprostor que se vende en cada farmacia tiene que decir que este es un abortivo se dan cuenta si se van a encontrar la culpa para decirle ¿por qué hablarle tanto de la pílpura y no la hayan que pasar? ¿ha visto? ustedes miran internet y te lo llevan a tu casa ¿no han visto lo que te las crees ya? ¿desea regular su regla? ¿tiene problema? ¿sí? ¿sí? hasta en el periódico sabe eso ¿les pasa algo? no le pasa absolutamente nada ¿el señor? para hablarles o la pílpura y el siguiente ¿no se me puede decirlo? bueno entonces se expulsa el bebé y ya le hacemos el heredad uterino sin comunicaciones antes de hacer el heredad uterino por supuesto se caía su antibiótico le hemos puesto 30 o 40 de oxitocina ¿para qué? para que el útero sea más grueso sea más grueso y lo hacemos con mucho cuidado ¿ya? si no si no le pongo su antibiótico acuérdense esto ya es como un aspecto complicado hay que poner su antibiótico de todas maneras mínimo una triple dosis y recién le hacemos el heredad uterino si no no podemos ensanglar o no es una borte incompleta e igual confirma ecografía a la clínica menos de 12 ya sabemos a menos más de 12 su antibiótico y su antibiótico por final entonces un aborto completo se confirma por ecografía que ya no hay nada en el útero solamente le hacemos su seguimiento por manejo expectante pero de todas maneras nos dejen a la paciente siempre a las hermanas hay que hacerle un chequeí a ver cómo está no hay que decir que da uno chiquito por ahí y después no se da complicación porque un aborto completo es común que viene a partir de sangre y el aborto es que va a sangrar pero que tal sangre te mismo sangrado y luego si te vienes otra vez tú sangrando hay que darle a pedir por aquí alguna pregunta estamos terminando en el aborto para esas esperanzas en el aborto según se les ha tenido el misopostrol la obstetra también simultáneamente por eso es el aborto ya el misopostrol es un aborto de la verdad ok es el aborto es el aborto en este caso el misopostrol lo usa para dilatar el cuello serino y lo se cocina para contraer entonces ¿se puede utilizar simultáneo? por supuesto dilatamos contra el mismo si se puede utilizar ¿ya? ¿alguna contrainación para para los tramos o de cualquier tipo de medicina ¿se puede utilizar? de cualquier tipo es paciente estamos viendo miren si es un aborto en curso está saliendo no tiene sentido el cuello está abierto ¿para qué vamos a utilizar el curso? utilizamos los 5-7 ¿sí? en estos en el aborto retenido solamente cuando el cuello está cerrado utilizamos los antestores en el resto utilizamos los antestores todos los pacientes que están alivados del mismo son el aborto de los antestores ¿sí? eso es para atribuir las antestores ¿la oxytocina de 10 niveles o 20 de la medicina? la oxytocina de 10 niveles para el parto ¿cuánto le podemos hacer? le ponemos 5 a 10 ¿cuánto le podemos hacer? eso sí no, le refieren a esto eso es para su antestorio y la oxytocina a las dosis a las dosis es común una vez cada 3 meses o más o menos hacemos nosotros un romendo de 10 12 niveles al día todos los días ¿no? y este cada 3 meses más o menos algo así cada 12 meses se termina la prueba ¿sí? más o menos se termina la prueba ¿sí? si no tienes un saco gestacional y tienes un embarazo frustro lo puede gatir entonces para hacer la limpieza es un frustro hay que hacer la limpieza entonces tiene menos de 12 semanas le ponemos y su frustro y le podemos hacer también ¿sí? pero si este tomó un decoratía tomó un decoratía y encontramos por ejemplo en un parque en un parque así el rey es todo ¿no? encontramos un endometro de 20 es un endometro normal encontramos un endometro de 28 30 hay que hacer eso una edición de calidad hacer una edición de calidad significa la edición de calidad pero si ya hemos tenido un aborto completo ¿sí? un aborto completo y encontramos 10 endometros conservamos conservamos le podemos dar nomás ¿cómo se llama? mediargía ¿no? pero si encontramos un endometro de 18 20 ahí ahí tal vez lo vamos a hacer si antes no no tienes el fin ¿sí? bien ¿alguna pregunta más? para pasar al siguiente tema todo lo que me entiendan me dicen para explicar la dosis de misoprostol también hay que aumentar o es igual la dosis de misoprostol tenemos en las vías mundiales seguimos hablando de un embarazo cruz o de un aborto cruz ¿ya? entonces la dosis mundiales dicen que deben hacer tres tabletas cada ocho horas con tres dosis pónganle tres horas a la paciente será en Europa pero acá la paciente con tres tabletas así mi hipertone hay que usar el hospital ¿no? algunas algunas mi costillas entonces hay que empezar con una menor dosis ¿no? a ver si empezamos con media tabletita media tabletita puede ser cada ocho horas a veces hay pacientes que con media tableta nomás se vienen en hemorragia entonces tal es así que nosotros los pacientes hoy día se programan para mañana ¿no es cierto? entonces los de Cris a los de Cris ya tienen miedo ha pasado que con media o una cosilla se han venido en hemorragia y después no había quimia de labor porque los doctores estaban en sala y todo ese problema entonces ¿qué hacen? si la paciente entra a las ocho nueve recién desde las tres cuatro de la mañana les ponen la pasión ya no les damos por vida mucho más entonces ahí ya sí tienen que comience a sangrar a las nueve porque más o menos salgan a las dos horas tres horas entonces ya no hay problema porque ya están programadas para su empleada ¿eh? pero ¿qué hay en la dosis mundiales ? tres veces tres veces cada ocho hay que empezar siempre empezamos con media tal y que hay alguna paciente que le han puesto media tal y que le he hecho palo ¿sí? no es tampoco así alguien de mente porque no sé si han tenido pacientes que les han dicho que le han nacido doctor me he tomado tres pacientes y me he puesto tres y estoy con un dolor y un horario de dolor ¿eh? entonces siempre empiecen cuando cuando en el caso de lo que quieran ¿no? ¿sí? ¿alguna pregunta más? no sé ¿en ese caso solamente es un día vaginal ¿no? oral suficiente con vida vaginal suficiente para nosotros es suficiente con respecto a la bionicoterapia ¿cuáles serían los bionics a la primera ...? Ya les dije primero, si ustedes ven un aborto infectado, que va a ser un aborto séptico, lo primero que tienen que hacer es derivar, pero la prueba es muy buena, lo derivamos, pero ya para el supositorio, entonces por lo menos se lo pueden hacer quirióticos, entonces en el hospital ya nosotros le ponemos la cifrazona, cifrazona de 1 gramo, puede ser 1 gramo cada 12 o puede ser 2 gramos cada 24, y le ponemos la cifrazona, pero ya para la cifrazona necesitamos rola porque quema la gloria, la cifrazona, 600 miligramos en gramo cada 8 de las, enciende y volviendo, quema la gloria, y el tercero, que es la amicacina, que ha salido ahora de 1 gramo, pero puede ser de 500 cada 12 horas, esa es la dosis de ataque, si nosotros tenemos un séptico, primero le ponemos antibiótico, 1, 2, 2 y de 100, luego vamos a hacer la limpieza, ya hemos tenido, le hemos puesto la primera dosis, la presenta chocada ahí que está acá, el doble dice, ya que está acá, limpie, limpie, limpieza, búlte, entramos a limpiar, ¡boom! la paciente ya era sistémica, ya, o sea, hacerle el degrado o no hacerle, era lo mismo, ya la paciente estaba al degrada, ya la degrada, 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 de todas maneras nos ayuda, hay que ponerle trigo, contribuir, no se quede en común, entonces, ahora tenemos gramos positivos, gramos negativos y almerobios, hay que cubrir los tres, ¿ok? Ahora, eso tiene que tener el horario, se va al hospital, ya hay horario, hasta que la paciente, deje de decirse el horario, y, ¿una pregunta más? ¿ya hubo? ¿ya hubo? ¿ya hubo? ¿ya hubo? ¿ya hubo? ¿ya hubo? vamos a pasar al siguiente tema que es el embarazo ectópico, ¿no? el embarazo ectópico también es una emergencia, que produce muchas enfermedades, que es el embarazo ectópico, que es el embarazo ectópico, que es la inventación del lóbulo fecundado fuera de la caridad de Tolima, ¿no? ¿ya hubo quedado ectópico y? Es el útero. ¿Dónde debe estar el embarazo? Aquí en el sector. Cuando el embarazo no está dentro del útero, lo hagamos en el embarazo ectópico. Este es el útero, las trompas, el ovario. Tenemos embarazos en la joya, tenemos en el ovario, también tenemos el ternual. Entonces, todo embarazo que está fuera del útero es un embarazo ectópico. También tenemos el embarazo urbinal. Entonces, ¿por qué se produce este embarazo urbinal? Se produce porque hay presencia en la migración. Recuerden, cuando se produce la reclutación de paz. A ver, esta es la trompa. Este es el paso. ¿Ya? Estamos en una regla. Ya, primer día de regla. Este es el primero. Día 14 de regla. Día 28 de la siguiente regla. Día 14 de la paciente. ¿Sí? Nosotros también usamos la ecografía acá. Tenemos que decir en este ovario. Este es la trompa. Los primeros días se están armando los monólogos. ¿Sí? A partir del día 8, 9, 10, de todos esos monólogos pequeños, uno comando y que no se crece. Crece, 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 hasta que el día 14 le pasa, revienta, ¿no es cierto? Se produce la ocupación. Si la paciente ha tenido relaciones, hasta los 14 de la siguiente regla, ingresa, ingresa, se pueden ir por allá, y vamos a decir, acá el perro más macho espera, ahí, ¿no? Se produce la ovulación, el ovario bota el óvulo, y la trompa aspira al óvulo, y se junta aquí, se junta aquí, con esta una cosa ahí, y se produce la ovulación. Este óvulo ya que es un lado, regresa, 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 y este es su casa. Se produce de ahí. Pero hay problemas en la migración. O sea, cuando está regresando, de repente, acá se le acaba la gasolina, se queda ahí, y comienza a crecer. Y ya, no se vuelve a la vacuna. Entonces, miren, hay presencia de obstáculos en la migración, en la presencia del serio público. La gnosis se asocia con las películas, con los patrones, con los que se están viendo, múltiples compañeros sexuales, etcétera, etcétera. Y entonces, se produce en mi brazo, en mi brazo. ¿Ven? Todo el brazo que está fuera de lo negro, es en mi brazo. Ahí tenemos otras partes, o sea, en un referente, maturía pérmica, en un referente, maturía pérmica, a veces hemos tenido una emergencia, y hemos entrado a operar, y hemos encontrado, vemos el nuevo rumore, no hemos encontrado nada, hemos encontrado, yendo de pus. ¿Qué pasa? La infección está por acá, la infección está, primero a la vagina, no se cura, sigue por el útero, no se cura, sigue por la trompa, no se cura, y la pus también se salga. Ustedes ven que esta trompa, que ha tenido pus, va a quedar como antes, entonces, aquí tenemos unos hilios, ¿sí? Unos hilios, que hacen que el huevo, fecundado por aquí, regrese. Como se le acaba la gasolina, la mitad del camino, ahí no va a comenzar a ingresar. ¿Por qué se alteran estos hilios? ¿Por qué se alteran estos hilios? Dice que los usos, un uso de propiedades emocionales, pero eso también está, no se puede hacer bien. Se lo dice. ¿Ya? Antecedentes de un embarazo ectópico anterior, hemos tenido pacientes que han tenido un embarazo ectópico, y han vuelto a tener otro embarazo ectópico. Pobrecito, ¿no? Porque es el futuro, usted tiene que estar, cero. Lo único que les queda es, la cruzación en vida. Antecedentes de cirugía, tubarica previa, por ejemplo, se han hecho un PTB, los pacientes se han hecho una ligadura, ¿sí? Y ahora, ha conocido a su príncipe azul, y quiere tener otro hijo. ¿Qué hacemos nosotros? Cortamos el millón acá, y juntamos. Chá, juntamos. Pero, siempre queda un poquito de cicatriz, porque, el lóbulo está viniendo, se atraca ahí. ¿Qué? Entonces, lo que se puede hacer es la paciente. Si te puede operar, si te puede operar, el riesgo de que haces un barazo ectópico, es natural. El uso del arte de cobre, y el espiral, que ya representa, no hay toda paciente que tiene un virus. ¿Cómo es? Infección, tras infección, infección, es un pan de gado y saca, y particularmente yo no pongo teléfono, no lo he visto. No lo he visto. Siempre la voy a tener, en el centro. La tuberculosis es racional, tenemos una tuberculosis pérdica, que produce bastante pus, que produce infección, a través de todos los otros. La tuberculosis, yo creo que tiene una tuberculosis, un quiste de chocolate negro, ¿no? ¿Qué quiste? Se junta, se junta, este chocolate se revienta, y produce adherencias. Esta trompa, en vez de estar así, se pega acá abajo, el intestino que está por allá, muy se pega acá, la dejiga se pega allá, entonces es otra causa, el paracitópico. Los síndromes adherenciales, por el paracitópico, por la tuberculosis, y las células, las técnicas de alteración, asistir, también hay, por eso le hacen firmar ahora, un contrato. Este señor, y te quiere un Ixie, perfecto, te va a costar 5 mil dólares, ya lo puedo firmar 5 mil, no quiere 6 mil de dólares, pero, te hacen firmar un contrato. Si el bebé, nace, Dow, se supone, si quieres que haces el estudio, para que no te salga Dow, te cuesta 1.500 dólares más, paga, si no, ya, le puede salir Dow, ya, aceptas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te puede salir un embarazo ectópico? Sí, te puede salir, te puede salir antes de, para no complicarse después, porque tú un tanto desgastado, que lo suficien, ¿no? Pero, ya, ya que más de todas, te pides el caso. ¿Qué es el embarazo ectópico? Complicado. Los embarazos ectópicos, complicados, son cantados. Viene la paciente con dolor a la abdominal técnico, entonces, la hipótesis y la pulmadura, la de la esquina, la tendencia y la psicografía, seis signos de la correa, ahí, que sangrado, descuento, ¿ya?, hay dolor, bueno, eso ya, más profundo. Yo he tenido, hemos tenido, en la hospital, viene una paciente, que me han hecho inmediato de rena. Bien. Hace cuatro días me han hecho una edad uterina y la paciente viene chocada. Tomamos la ecografía, endometrio 12. ¿Qué va a ser el barato uterina? Por uso, le han hecho. Pero se le sacó porque el bebé no estaba acá, el bebé no estaba acá. ¿Se imaginan? Es un problema. Como ya conoce la paciente dónde fue, va a ir para hacer un descargado. ¿Por qué? Porque a esta paciente se le rompe la trompa, es un caño abierto. Yo cada vez que opero, este barato ectópico, yo tengo que poner mi mandilito de cocinera, porque sacamos de dos a tres de tus adentro. Cuau, le sacamos sangre. Le estamos sacando sangre por acá y le estamos poniendo sangre por allá, porque no se lo puede. ¿Qué sirve? ¿Ve? Entonces, es un problema. Le hacen la limpieza por acá, entonces tiene que ser... ¿Cómo diagnostican el barato ectópico? Le piden una ecografía, no hay nada. No hay nada. Sin embargo, su beta-HCG es positivo. Está embarazada, ¿dónde se le embaraza? Entonces, ahí te mandan una mejor ecografía, ¿no? De la razón, si usted está haciendo ecografía, ha metado uno de los principios. Paciente, pedido de una vacua en dos metros de doce, sin embargo, ¿qué te exige? 15.000, 20.000, 20.000, 20.000. Esa es una herencia de unidad asintópico. La dada más brúntica, la dada más brúntica. ¿Para qué se va a complicar la vida? ¿Sí? Nada más, ustedes no lo necesitan. Ahora, la paciente, ¿cómo llega la paciente? La paciente llega, cuando no está complicada, bueno, ahora, la paciente llega a caminar, no solamente el tipo de doce, pero cuando la paciente está complicada, ya sus familias la llevan, porque ya está con la cálida y la tensión. Y el sangrado, no se se juega, no se se lea. ¿Sí? Entonces, el fascismo ya es la posibilidad. Entonces, a la morrea, un bonací valencián, con el bonacío y el edificio sueldo. Y es un signo diferencial que con aborto, con bronce, con colástica, etcétera, etcétera. Pero, si la paciente tiene hipotensión y tachicardia, es una hemorragia, aceleración, 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 aceleración. Dentro de ellas, si no saca por la vagina, es una paracetoría. Signos de alarma, salgado vaginal, dolor périco, disensión al vaginal y la calidez es marcada. Ustedes ahorita, a ver, si acá la amiga pierde un litro de sangre, ¿cómo crees que está? Valida. Esa valida ya es un signo tan viejo. Acá tenemos el diagnóstico del embarazo hipótico. Retraso menstrual. Acuérdense, acuérdense. Ecografía negativa. O sea, no hay embarazo en el glútero. Y tiene un beta de cincelto positivo. Y ya estamos hablando de un embarazo hipótico. Tiene un retraso menstrual. El sangrado por la vagina puede ser escaso. Puede haber, pero muy escaso. Acuérdense que el sangrado es hacia dentro. Dolor périco, fumación al acción por ecografía. Se vuelve al estado general, se le pide todos los análisis que ustedes ya saben. Y ecografía no pérdense. La ecografía está en el final. Si el embarazo hipótico no es complicado, no es complicado. Nosotros podemos ver, cuando hemos tomado la ecografía, tomamos la ecografía y acá vemos un saquito y acá vemos la ecografía. Se puede ver. En un ecógrafo 4B podemos ver los matidos en ti, exoperidos. Se puede ver. Entonces, si ustedes tienen una hermana o nosotras mismas, entonces es un embarazo hipótico no complicado. Lo utilizamos en recortizaje. Una tabletita todos los días por 15 días. El mejor exate nos ayuda. Pero de todas maneras, esa trompa ya no queda muy buena que digamos. Ya no queda muy buena. Pero si nos ayuda, nos evita una operación. Eso nos evita una operación. Y solucionamos el problema. A pesar de que la paciente se descompensa, la paratomía es cloratoria, hay que tenerla. Si el embarazo hipótico está roto, entonces es shock hipo-bolénico, que es la ticardia y contención. Shock hipo-bolénico. Entonces, ¿qué le pasa? Tenemos que poner el saquito. La necesidad de la hermana se acepta con simple polivina. Tenemos que ponerle mínimo 2, 3 paquetes de sangre y llevar otros 2, 3 paquetes de sangre. Tenemos que ponerle mínimo 2, 3 paquetes de sangre. Entonces, tratamos de shock hipo-bolénico, un asado. Algunas pacientes, las operamos, cerramos el caño. Abrimos, vamos en embarazo está bien, las vamos. Se acabó. Un par de puntos y cerramos. Se acabó y limpiamos todo. Se acaba la operación. Se acaba muy rápido. Algunas, porque los autores de la población ya se han gastado, no se recuperan. Tienen que ir a UCI, tienen que ir a UCI, y después recién, ya están las tardes, las pasamos a la hospitalización, las evaluamos, no se les diga si está bien, a su casa, porque la niña no se va a recuperar ningún día, le contamos nosotros su diadito, porque es crónico. Entonces, ella tiene que ir a su casa, tomar su tratamiento por vía oral y venir a su control exterior. En la hospital no podemos tener la más hipo-bocicardía. Entonces, este curso de la forma les sirvió. ¿Cómo es que esas varías que se necesitan? ¿Ya? ¿Pregúntanos aquí? Un poco complicada ese punto. Recuerden. Ecografía negativa. Beta-HCG positivo. ¿Qué tienen que hacer? Al hospital. Transcendente. Claro, si tienen un endometro de 12, 13, 14, 15, ¿qué van a sacar? No hay nada. Y esta del Beta-HCG positivo es un embarazo ectópico. Hasta que no se demuestra otra vez. ¿Sí? Claro. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Se continuó? Ya no repetimos el tiempo. Entonces, vamos a ver ahora. A ver, párense un ratito. A ver, si están dormiendo, ¿ah? Yo también voy a ir a dormir acá. Párense un ratito. A ver, estírense. ¡Gracias! 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 ¿Ya está ahí? No, no está ahí. Ahora sí podemos seguir. Entonces, vamos a continuar con la enfermedad de su clase. Entonces, estamos hablando de la mole, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de la mole. Y entonces, es una hipersegreción de la mole respiratoriana que es la diabetes. Esto es lo más sensible para el diagnóstico, diagnóstico y tratamiento de la diabetes. ¿Sí? Clasificación. Olvídense todas estas clasificaciones. ¿Sí? Solamente la mole y el conforme, la que más conocemos, puede ocasionar. Los restos son bien raros. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a estudiar la mole. Esta mole es una hernia muy frecuente. Entonces, hay una hiperplasia trojoblástica, un edema de la hernia de historiánicas, y tiene baños en normas de bicicletas, como las hemorragias. ¿Eso qué quiere decir? No. Este diagnóstico es ecográfico. Entonces, cuando tenemos una mola, viene la paciente y tiene, digamos, un rotazo menstrual, un beta de cirugía positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos ecografía para ver la mentalidad. Entonces, le rompemos una ecografía y la ecografía sale así. ¿Verdad? Y yo le hago. ¿Verdad? Y dice, mi vagina es el tornocto de miel o nacido de uvas. ¿Verdad? 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 Y decimos, ¿qué es esto? Pero el diagnóstico es por y por aquí, ¿Verdad? ¿Verdad? Debe de estar casi unos ocho centímetros. Pero el rútero en este caso ya está de ocho, está de dieciséis e cincinco. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿no? No hay una concluencia entre la fecha de la última reina y la edad social actual. Es mucho más grande. ¿Irides o ecografía y medio de dentro? No hay elemento. Hay estas imágenes, que son por ecografía, que son imágenes en torniper de nieve o en forma de Ahí el diagnóstico ya está captado. Nunca, nunca vayan a tratar el diagnóstico, es muy complicado. Se desconoce la ideología, se desconoce en muchas teorías. Ya había una formación congénica de la placenta por fallo en la antigenesis, que es la producción de vasos. Se acumula, por eso hay estas vesículas. Se acumula, produce las vesículas, no hay vasos, entonces no se produce, no deja que el diagnóstico se desarrolle. Y dicen que había una hiperflácea por el brazo, la de la secundaria. Es algo así como la preeclampsia. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes de preeclampsia? Un montón, ¿no? Acá se ve una teoría de mitad. Todos los años aparece una teoría. Es la enfermedad de las teorías. Todos los años aparece una teoría. Y al final, la pulpa se le echa a la placenta. Pero, ¿cómo se produce? No la sabemos exactamente. No la sabemos exactamente. ¿Cómo se sabe de mitad de las teorías? Lo mismo ocurre con la mola. ¿Sí? Entonces, tenemos los factores de riesgo que se producen en edades reproductivas extremas. O en adolescentes y jovencitas, o en las quinceañeras como nosotros. ¿No? En las personas mayores o en las adolescentes. Esas son las edades extremas. El riesgo, el riesgo de una mola para que se repita es el dos por ciento. Generalmente, en toda mi vida he visto que se ha repetido una sola vez. Pero, para que no se repita, lo vamos a decir. A continuación. Los factores nutricionales y socio-económicos. Se dice que por el riesgo de carotenos, pero solamente es una teoría y claro. Que no les sirven en el grupo a ODO. En las mujeres que ven en el bar, lo parecen así. O, se dice que pueden tener mayores enfermedades. ¿No? ¿Sí? Las nauseas, por ejemplo, son similares a las de una gestante, pero mucho más. ¿No? Vomitan hasta por los pelos. ¿Sí? De borrajea, imagíname, es irregular, pero es la que más sangra. Incluso, les voy a decir, todos los bolitos. Ya, hasta el diagnóstico. ¿Ya? Estos son los similares. Y cuando se complica, ya, pues también va a dar la desafinidad. Porque, incluso, se anemia. También puede tener problemas endocrinos. ¿No? Se usa pepera, se hace una remuneración de respiratoria. Esto es un carril. Para el diagnóstico hay que hacer tú una buena historia clínica. Para un aborto, para cualquier, para un aborto, una mola. Hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Es una buena historia clínica. Y, tienen que fijar, la fecha de la última remuneración es muy importante. Y si no se acuerdan, van a explorar un poco más, porque ese dato no nos interesa. Así como los análisis de laboratorio son importantes, este dato también es muy importante. ¿Sí? Entonces, el dosaje de la VHCG tiene que ser cuantitativa. ¿Qué significa? Yo le tomo hoy día una. Mañana, en el embarazo, me aparece el doble. Pero si se mueve, me aparece diez, quince veces más. Entonces, el dosaje de la VHCG tiene que ser continua y tiene que ser cuantitativa. ¿Ya? Mi ecografía ya vemos. ¿Sí? Tocos de miel, balas de abejas, o cincos de uvas. Es muy útil. Y también, tenemos que tomar una cura calomática X. Porque recuerden que hay una mola magnífica. Ahorita la vamos a ver, que se puede ir a otros órganos. Entonces, mínimo, mínimo, hay que estudiar unas caritas puntadas. Entonces, el manejo, exploración general-finecológica, y hemos dicho, el estudio todático por estos importantes procesales de laboratorio concreto y la variabilidad de todos. ¿Sí? El embarazo en el futuro. Cuando una paciente tiene mola, no debe embarazarse. Acá dice, seis meses no, es un año. ¿Verdad? ¿Verdad? El embarazo en su cuerpo. Entonces, hay que volver a hacer un nuevo tratamiento. Pero si yo tengo 100 mil, al siguiente mes tengo 80 mil, es buen pronóstico. Al siguiente mes 60 y va bajando. Por eso, en un año mínimo, la paciente no se debe embarazar. Entonces, hay que darle ese momento a la paciente. Porque es muy importante. ¿Ya? Porque si no, su embarazo es muy duro, pues regreso. Entonces, el embarazo en el embarazo es muy duro, pues regreso. Entonces, el embarazo en el embarazo puede darse a todos los pacientes. Yo les digo, una sola vez el resto. Para la paciente. ¿Ok? Bueno, ya la tenemos en la orden. Esa es el versión del paracate. ¿Cómo usted va a mostrar el tamaño? ¿A ausencia de los estudiantes? ¿Se saldrá a la balonar? A veces saldrá, a veces con su vida. Y perdón, en su vida, por decir que todo se exagera. En verdad, hipertensiva del embarazo, en hombres. Sus exames de auxiliares se van a la tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo les? ¿Cómo les? ¿Cómo les? ¿Cómo les? ¿Cómo les? Cuando es menor de 12 semanas, ¿qué le hacemos? Lo próximo que tiene. ¡Uy! Hacer una mola. Si con un solo jeringazo hacemos una borte en completo. Máximo dos. Una mola, estamos. ¿Sabéis qué hacemos? Una semilla de estiración. Ahí le metemos una mola. ¡Uy! Aún la semilla de mola va a ser 20. ¡Vamos! 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 Hay que subir suavecito. Y apuntamos. No sé qué bien. Acuérdense. Acuérdense. Según que tenemos una mantequilla. Entonces, se termina la gestación. Preferemos hacerlo con la mero, porque el grauferino es un poco tostado. Y siempre tiene que estar en chequeo. Hay que volverlo tomando energía después, porque se pueden quedar los restos. Se pueden quedar los restos. Y, posiblemente, cuando el útero se le brose un poco más, podemos hacerlo con menos riesgo. Como se le empiece. ¿Sí? Bien. Entonces, el diagnóstico no está confirmado. Hasta que se confirme la mola. El diagnóstico no está el hospital. Está la paciente. Que sea una evaluación. ¿Sí? Si es una gestación de doce semanas, y no es estabilizar el hemodinámicamente, no es lo que hacer. Hay que hacer una inducción, una evaluación, una evaluación. Si se complica, una laparación es que se le saca todo el útero. Si no se complica, seguí en tu cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Hazme una pregunta con usted. ¿Ya? 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 Entonces, ya hemos terminado las hemorragias del primer trimestre. Ya ustedes saben ahora, hasta cuánto pueden tratar. Cómo tienen que derivar a la paciente. Qué antivípticos darles. ¿Sí? Si, haces un recuerdo de todo ello. Y ahora vamos a ver las hemorragias de la salud. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que en Lima solamente tenemos un instituto materno perinatal. No tenemos dos, no tenemos tres. Entonces, todos los gobiernos han puesto muchas opciones. Tienen ecólogos internos. Tienen monitores internos. Tienen una sala de bruci. Solamente para el terminal. Tenemos UCI en general. Ahí entran los de cráneo. Las apelicitis complicadas. No están pacientes gestantes. Todas, pero la maternidad. Tienen una UCI solamente para gestantes complicadas. Entonces, ellos han hecho un estudio. ¿Ya? ¿Ya han visto? Que del 9 al 15 por ciento de todas gestantes se asocian a lo que vamos a tocar ahora. A los hemorragias. Ustedes están en la UCI. ¿Sí? 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 Y cuando una gestante tiene hemorragia en el término. O sea, antes del cuarto. Entonces, se asocian a cuartos de chiquitos. ¿No? Tener menos. Aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. Se puede asociar con los naturales. Y nos complican a las entidades. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una ocasión de complicada. Queremos transferirla al instituto. A la Universidad de Lima. Y siempre decir, no. No hay. No hay. Entonces, tenemos que tratar de sacrificarla. Entonces, ¿cuáles son las causas de irrupción? Tenemos la placenta previa. Tenemos el desordenimiento de la matura de placenta, que es el DPP. Esto es el DPP, placenta previa. DP, desordenimiento de la matura de placenta. Y la locura puterina. ¿Sí? Esas son las tres causas de hemorragia de la segunda matura de embarazo. Vamos a hacerlo un poquito cortito, para dar más tiempo a la práctica. ¿No se suena? ¿Sí? Cuando veamos todas las preguntas. ¿Ya? La placenta previa. Es una placenta previa. Esta es mi útero. ¿Sí? Sí. La placenta se inserta anterior al útero, posterior o fundida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la ubicación de la placenta. Anterior, posterior y fundida. Cuando esta placenta no se inserta en estos sitios, entonces estamos hablando de una placenta previa. Si ustedes recuerdan... Este es el orificio zodical. ¿Sí? Esto es la placenta que se pone acá. ¿Sí? Es una placenta previa. Total. Porque está tapando el orificio zodical interno. ¿Sí? Entonces, ya acá viene la placenta previa. La placenta previa es una placenta que está en el orificio zodical interno. que está en el segmento del interior, recubre el oxi y hablamos, si estamos tomando la segunda mitad del embarazo, pues tiene que ser más de 22 semanas, ¿cierto? Si tenemos una gestante de 22 semanas con más y sangra, entonces, hay que pensar en el centro de la carretera. Que puede ser otra cosa, pero primero, pensar en el centro de la carretera. Entonces, igual, la presencia de los seres en los metriles y yo, ni en los metriles, podría perfeccionar que la segunda institución de los centros de la carretera no sea en el fondo de la carretera sino más bien cerca del ejercicio de la carretera. Debería repetir anterior, posterior, y si está cerca del ejercicio de la carretera interna es una placenta, entonces, nosotros cuando hacemos una cesárea, cuando nosotros hacemos una cesárea, todo es el útero y el útero está así. Entonces, nosotros cortamos por el segmento, ¿qué se llama el segmento? Este es el cuerpo del útero, que se une con el cuello. Entonces, nosotros tenemos, tenemos que saber la anatomía, ¿no? Nosotros tenemos el peritoneo siseral y el peritoneo siseral es el que se mueve así. El peritoneo siseral es el que se mueve así. El peritoneo siseral es el que se mueve y el siseral es el que está pegadito. Entonces, acá cubre una pelita. Entonces, yo acá jalo, no se despega. Jalo, no se despega. Lleva el segmento, se despega. Entonces, yo sé que este es el segmento. Y por acá hacemos el, por aquí hacemos el corte para la cesárea, ¿ya? Por eso la cesárea se llama, ¿cómo se llama cesárea? Cesárea, segmentaria, transversa, primaria. Onde es primera, ¿no? Te ve. Cesárea, segmentaria, transversa, primaria. Onde es el segundo. Y cesárea, segmentaria, transversa, iterativa, cuando es tres o más. ¿Sí? Entonces, imagínense si con la primera, como es un corte acá, ¿cómo está la cicatriz para la segunda? ¿Y cómo estará la cicatriz para la tercera? Es una telita de cebolla. A veces hemos entrado a operar y hemos encontrado que el peritoneo visceral, que es una telita de cebolla, ya los peritos están bien. O sea, si esperamos un poco más, se les dice morir. O ya está ahí. Prácticamente está roto y esa telita no nos cuesta saludar. Se rompe la telita y el peritoneo se despega. Entonces, por eso, como este peritoneo es tan débil, tan débil, nosotros, a la tercera vez de cesárea, ya les invitamos generalmente a su lugar de duro. Pero no sé qué ha pasado con las mamás de ahora. Ya no sé qué mirar. Ya no sé qué mirar. Ya no sé si son unas con siete peritos. Me iba a doler, no. No. Me voy a seguir cuidando. Ya. 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 Entonces... Este es el segmento. ¿Sí? Beas. Te ah. Te ah. Me iba a dejar a trabajar de dar un copo. Me iba a dejar a trabajar con la buro. Entonces, etiología dice, ¿no? Llegamos que son etiología, son alteraciones intromitriales, mionitriales, ¿ya? Entonces, la presenta, no siempre en el fondo, no siempre en la anterior, posterior, sino en el ejercicio sepical interno. Las causas, cicatriz uterina previa. ¿Por qué ha sido? Por una cesárea, por dos cesáreas, por tres cesáreas o por cuatro cesáreas. Cuanto más cesáreas tiene la paciente, el riesgo es mayor. ¿Sí? También por un legado uterino. A veces, entramos con la ley y después raspamos. Raspamos, nos gustaría raspar. Cuando suena el rap, es el llanto uterino. El segundo responde, el segundo responde, y esa pared, la pared interior, se queda desgazada. Entonces, esa es otra cosa. ¿Ya? De gran uterino. Muy piparidad. Las que tienen mayor cantidad de hijos, ¿cómo es el endometro? De gran uterino, ¿no? ¿Ya? Los miomas uterinos es otro problema. Acuérdense que los miomas uterinos son tumores de carne. Si acá tengo un tumor uterino, si acá tengo un tumor, esta parte, la parte de alrededor, está bien delgado. Por eso. ¿Ya? Y las malformaciones uterinas que ya son diversas. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo. Jamás se da, se supone que tienen menos cargos. O por eso. Recuerden ustedes que una gestante es alto riesgo a partir de los 35 años. Entonces, ya, para todo. Uy, por eso. Ustedes sí me dicen, el señor es joven, ¿no? Jóvenes, sí me dicen, sus hijos. Para eso están los amigos. ¿Una tiene pareja? Sí. Para eso están los amigos. Sí, ¿no? Pero jóvenes, sí me dicen, no están esperando que el mañana, que el después, no esperen que venga un príncipe azul, que vaya con su oro, con su millonario, guapo, y me dicen ya, para que no pasen eso. Estoy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Una amiga. A veces, esposo, le dicen ya, sube. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué es? Primero tengo que estudiar. Tengo que ser profesional. Tengo que ser maestría. Tengo que ser mi diplomado. Tengo, tengo. Y cuando se dan cuenta, ya tiene más de 40. ¿Qué? ¿Qué? Quiero tener un bebé ya. Pero si no hay jóvenes, no posteren. Primero en la maternidad, entonces son los estudios. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes mía? Primero en la maternidad, luego los estudios. Así tiene que ser. Es que no, es que no, es que por ahí les estoy diciendo lo que estamos. Sí, yo tengo contadoras, enfermeras, médicos, primero, se han dedicado a estudiar y luego, cuando debes ser tu comentario, ¿no? ¿Ya? Si no, con fecha. 80 dólares en el sol. ¿Ya? Entonces, ante el gerente, la pacienta previa, la pacienta previa se puede repetir con mayor frecuencia, se lo repite, miren, en casa de recibida, de 4, 8% más, todo bien. Embarazos múltiples, ¿por qué? Imagínense, si esto se le operó, en un embarazo, un tipo de grum, crece. Entonces, el tejido, se estira, ¿ya? A todos los dos metros, en el metro, a eso sí, a las madres mamadoras, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay aquí? A las mujeres, ¿ves? A las mujeres, ¿ves? A las mujeres, a las mujeres. Bueno, ¿Tienes el cuadro que se muera un cigarrito? Porque no hay que, no lo sé, hay que fumar, ¿sabes? En otros países, hay una buena, que hace 15 años, ¿no? A cualquier país, en las calentillas, que recién salen, en el periodo del año pasado, en las calentillas, decían ya, en las dos calentillas, atrás de calentillas, decían cáncer, ¿no? Todos los cánceres, ahí. ¿Y dónde se lograban? ¿De tu nieto? De tu nieto, ¿de tu nieto? De la carne, de los varones, de las mujeres, entonces, hacer los efectos. Entonces, también tiene la relación, con el tema que estamos tratando, ¿ya? Y las más molenas, las más se complican, en el periodo, ¿no? ¿Ya? Cuadro clínico. ¿Cómo es un...? Miren, ustedes siempre vamos a tener placenta previa, que siempre vamos a tener, 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 pero la diferencia es bien interesante. En la placenta previa, que es el tema que estamos tratando, el centrado es indoloro, porque es rojo, mutilante, ¿ya? Incluso la placenta viene, doctor, ha estado durmiendo, y amaneció mojada. Eso es lo más, ya es ya nacido, la placenta previa. No necesita más. Pero siempre hay que cuantificar. Ustedes, la paciente dice, ¿es sangrado? ¿Cuánto ha sangrado? No le van a preguntar, si es un cuarto de lucho, con cucharitas, ¿no? Es algo, doctor, como en cucharadas, cinco cucharadas, una cucharada, un poquito cuantificado. Es muy importante. Ahí no ustedes pueden ver cuánto está sangrando, ¿no? Entonces, el volumen es significativo cuando es más de 500, una gestante, más de 500, con 200, no hay que estar hospitalizando. Entonces, más de 200, no hay que estar hospitalizando. Cuando tiene, cuando está embarazado y el bebé está de patitas, o el bebé está transverso, también hay que estar hospitalizando. Por eso, cuando el bebé está de patitas, cuando el bebé está de patas, condiciona una pesita media. Cuando el bebé está transverso, cuando el bebé está transverso, condiciona una pesita media. ¿Por qué estar en esa pesita? Porque la pesita no la deja acomodarse. La pesita no está acá, la pesita está acá. Entonces, ¿cómo se va a acomodar el bebé? Así que es preso. Casi todo paciente, que todo bebé que está transverso, tiene que hacer un problema. Entonces, acá, las situaciones anormales. El útero es relajado, no duele, no hay contracción superiores. Es el que me gusta, el interés no se pone como piedra, no hay contracción. Está relajadito, no duele, la cabeza no está encajada, está flotante, y escuchamos al bebé con sus latinos, movimientos, pero le hacen sin sangrar. Se le pregunta, ¿has enviado relaciones sexuales? No. Gracias. 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 La etiología. La etiología. Como ustedes saben, hay muchas etiologías, algunas las sabemos y muchas de ellas son muy cambiantes. Por ejemplo, dicen, la placenta por insuficiencia presentaria, hipoxiintrotenina, hipoperfusión presentaria, causan el desprendimiento, las arterias residuales causan hemorragia, también, también causan hemorragia las relaciones sexuales, que son los traumatismos más frecuentes. Si no esperen, no esperen ver a un adolescente que tenga, pues, un choque, si no, los carros se chocan o atropellan a la paciente, esos sí son traumatismos indirectos, que sí se dan. Pero también las relaciones sexuales en estos pacientes son traumatismos indirectos, que se dan. Entonces, no esperamos ver solamente este tipo de pacientes que son choques, que son, pues, aparatosos, ¿no? En la casa nomás están los... Entonces, dicen, fuerzas brillantes, resultantes del trauma blusco, ya son entes de violencia, ¿cierto o no es cierto? Entonces, acuérdense, cuando hay un embarazo, un solo embarazo, el útero que mide ocho centímetros, como cubre en sus manos, comienza a medir hasta 35 centímetros. Imagínense cuánto se estira el útero. Y si hay dos bebés, se estira mucho más, ¿no? Y cuando hay dos bebés, ese es el problema. Entonces, cuando hay dos bebés, hay una ruptura de membranas, o cuando hay mucho líquido, hay esa ruptura de membranas. Entonces, la vasoconcepción, por ejemplo, ya vimos, ¿no? Las que son, este, las fumadoras, las que consumen cocaína u otras drogas. Ahora, también tenemos algunas, algunas, este, algunos médicos, algunas, ustedes dices, apuradas, ¿no? Dicen, viene la paciente con dos de la estación, pucha, y está, la saco en tres horas, y una rueda en su cetocina. Y, diatogénico, ¿no? O cuando se hace una versión interna, y dice, ten podarte, yo la saco encefálico, un médico le da la mano y le da la vuelta. Y, de repente, tenemos estos problemas. Entonces, debemos tener cuidado. Hay todavía en Lima, Perú, ya he visto eso en la ciudad, en Lima, Perú, hay gente que no es profesor, ¿no? Viene la paciente y, ¡pum! le pone, me da un poquito de cetocina para que dígate más rápido. Entonces, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Ah? Si nosotros, incluso, ponemos la vía, ponemos diez unidades en mil centímetros de doruro, y pasamos a gotitas. Muchas veces. Empezamos con dos, cuatro, seis, ocho, diez, dieciséis gotitas. Viene el amigo y el amigo, vienen por ahí y dicen, ¡no! Entonces, esa es la causa de las diatrogenias, que no se deben hacer. Eteología, patologías inmunológicos, que no se sabe qué son, informatóres, masquilares. Y la fisiopatología también es desconocida, ¿sí? Casi todo es desconocido, pero sí sabemos el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, el hemorragia residual es esto sí, esto sí. Tenemos nosotros, tenemos nosotros acá, tenemos la placenta, ¿sí? Acá se inventa la placenta. Entonces, ¿dónde se produce la hemorragia? Y la hemorragia se produce en la misma placenta, ¿sí? El cómulo retroplacentario. Aquí, ¿ya? El cómulo retroplacentario. Este cómulo retroplacentario hace que se comience a desprender la placenta. La placenta se desprende la placenta del útero. Cuando la placenta se desprende del útero, ¿qué más hago el bebé? El bebé ya no exhibe, no exhibe, no exhibe oxígeno. Entonces, quien se muere primero, no es la mamá, el bebé ya no exhibe el primero, ¿sí? La sangre no exhibe. Entramos a operar, llega un bebé, nosotros operamos máximo 10 minutos, y el bebé está afuera. A veces lo salvamos. Debería que lo salvamos otra vez, ya está matito, se se muere. ¿Por qué? Porque ya hubo esto, todo esto, este pedacito no lo estaba aguantando. Todo esto de la placenta se ha desprendeado. Y cuando se, a mayor desprendeamiento, también se nos complica, porque después el útero ya no se contrae. Y comienza a sangrar y a sangrar y a sangrar. Sangra bastante, bastante, más que una placenta previa. Y ya lo hemos visto antes. ¿Ya? Entonces, esta hemorragia, esta hemorragia, a mayor desprendeamiento de placenta, se produce una coagulación microxilar diseminada, que es que consume los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué significa? Ya sale sangre como agua. No solamente, sacándole el útero, cuando está así, no se contrae, porque esto es como un trapo. O sea, el útero se contrae como una piedra, ¿sabe lo que ves? No se contrae como una piedra. Le ponemos ocitocina, le ponemos un ocitocina, le ponemos un ocitocinol, porque yo era la corriente. Le ponemos, espacetamos, poseemos el útero así. No se contrae y no se contrae. Cuando el útero no se contrae, es una hemorragia masiva, sigue sangrando y sigue sangrando. Le ponemos sangre por acá y sigue sangrando por abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el útero. Rapidito nomás, porque si no sacamos el útero, se alteran los motores de la coagulación. Y la paciente tiene que ir a UCI. Y cuando se alteran los motores, cuando nos hace un FUNCIT, que es una coagulación intravascular diseminada, la paciente se muere, se muere. Pero es importante actuar. O sea, vienen, diagnosticamos, actuamos. Pero bueno, las pacientes ya vienen trajinadas, vienen tarde de su casa ya, hasta que el esposo la trae, ve que se están muriendo, recién la trae. Entonces, no solamente se complican ellos la vida, nos complican la vida a nosotros. A veces la paciente viene caminando, viene caminando con ella. Y pues se nos muere, porque ya está, para poquito. Y dice, inteligencia médica, yo trae caminando a mi esposa. Y me la trae y nunca pone. Pero uno dice, ¿cómo la trajo? Aguardo. Entonces, tenemos acá el algoritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos produce el desprendimiento de la primatura de placenta? Las infecciones, también las infecciones, las colonelitis, cualquier tipo de infección, los traumas, si hemos visto, los traumas de la casa, los traumas del cuerpo de la casa. Las inflamaciones agudas, ¿sí? Tenemos, este, este es, los patrófagos, es, en interpretación de cómo se puede producir la placenta, ¿no? Entonces, el necrosis, la apoptosis, la apoptosis, la placenta. Recuerden que el tabaco, la penulancia, el total de los alimentos de vino, el estés, todo esto produce apoptosis incremental y por ello se produce el desprendimiento de placenta o también llamado abrupto placentario. Los motores de riesgo, los motores de riesgo, tenemos médicos, obstéticos, sociodemográficos, culturales, tenemos, este cuadrito nos resume, ¿ya? Nos resume, recuerden, se repite mucho cocaína, drogas, en todas las complicaciones. Entonces, morales de las chicas, cuando empujamos, tienen que dejar de fumar. Ya, hay que fumar. Cocaína, uso de drogas, de polidratos, es que tiene mucho líquido. La preeclampsia, la preeclampsia también produce mucho deprimiento. Por eso, una preeclampsia es un alto riesgo, ¿no? Una preeclampsia, no podemos dejarla. La preeclampsia, antes ya nos fijamos en la preeclampsia, ya cuando iban a tener su parto, ya venían complicadas. Ahora no. Si viene tu control, viene tu control todos los meses, y en ese mes veo que la presión comience a subir, que ya te comiences a hinchar, no voy a esperar que tengas 40 semanas para terminar el brazo, ¿no? Antes de las 34, maduramos los pulmones, 35, 36, te volviendo hidrául. Por eso, el control prelantar se ha establecido, son nueve meses, ¿no es cierto? Son nueve meses de control prelantar. Los primeros meses, el control es mensual. Una vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. El séptimo mes, el octavo mes, es cada 15 días. Y el último mes, es cada semana. Cada semana. ¿Por qué? Para ver el riesgo. Porque si ya te controla el mes a mes, por eso tenemos una cartilla, ¿no? Que haya, en este mes pesaba tanto, no aumenta de peso. Tiene 60, 60, 60. Ah, ¿qué está pasando? No está aumentando de peso. Bunga, la nutricionista, que le va a subir el peso. El bebé. ¿Aumentó 10 centímetros, 10 centímetros? No, es un bebé chiquito, ¿qué está pasando? Hay que tomar una carácter especializada, puede siempre estar en el riesgo también. ¿No? La presión. 90, 60, 90, 60, 130, 80. No, ella me va a hacer una placenta. Es para hacer una reglancia. Y si hace una reglancia, me puede hacer un DRP. Entonces, para eso, es el primer mejor trabajo. Y las, las reglancias, son altos riesgos. Tiene la maturidad de membranas, los embarazos muy múltiples. Todos los que ven aquí, ya. Pero, lo que más nos interesa, es la edad materna. Lo que hemos dicho, edades extremas. Más de 35 años, nos complica la vida. Por eso ya se ha dicho, tengan hijitos con vecitas. O sea, no tan jóvenes, ¿no? Pero ya. Paridad. Si tienen más de cuatro hijos, también es un problema. Cuatro hijos. El tabaco materno. El tabaco paterno. El tabaco paterno. Dicen, mi amor. Luego ir allá a una cuadra a robarme un cigarrito, ¿ya? Y luego regresa. Falso. Porque el hombre bota nicotina hasta ocho horas después por su boca. Entonces, contamina a la mamá que está gestando. ¿Sí? Si vamos a una fiesta, estamos en un tono, la mitad de acá fuma. Todas estamos fumando. ¿Sí o no? Todas fumamos. Entonces, ustedes les gusta ir a las discotecas, ahí se van a fumar. Indirectamente. El alcohol, podemos ir, darnos nuestros traguitos. De vez en cuando, ¿no? Pero si cada fin de semana nos emborrachamos, ya. Ese es otro problema. Acuérdense que una mamá embarazada no debe tomar alcohol. Pero prende una copita para ella, no hay algo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si no, ya veo que hay varias mamás. Ya. Sangrado vaginal, 70-80% de casos es positivo, ¿ya? Y se correlaciona con el descontimiento. Si es un descontimiento de 10%, no hay maldita. 20%, no hay 30% hasta fuera en el parto vaginal. Pero si con la ecografía veo más del 20%, se tiene que determinar la gestación de medicamentos. ¿Sí? Y cuando las neuronas están rotas, se quedan. ¿Sí? Evidente, 65-80% de casos. Conjunto, 20-25%. Por eso, si una paciente se ha caído de la moto, la apropiado del carro, hospitalizamos. Así no tenga nada. La ecografía normal. El descontimiento prematuro no se presente hace ratito que ha tenido el accidente. Se produce de 12 a 24 horas después. Los números mínimos de estar atropizados. La paciente viene, ya me voy, me voy, me voy. Después se va a su calle y eso. Cuando corrales. ¿Sí? Ya. en el algoritmo hacemos evaluación todo lo de algoritmo ¿qué dijimos? hipertornia uterina ¿qué significa? que el útero se contrae y no se relaja en el algoritmo le hacemos los exámenes estabilizamos a la paciente se estabiliza la evaluación fetal le hacemos una evaluación fetal si la gente está sufriendo ¿qué hacemos? cesárea si el bebito no está sufriendo y tiene menos de 34 semanas menos de 35 ¿qué hacemos? le hacemos un monitoreo le ponemos otra metazona y luego terminamos el par si no sucede esto depende del grado del TPP mayor del 30% tiene que ser cesárea mayor del 30% necesaria eso es un 15-20% por hacer un impacto ¿sí? entonces el manejo del shock la guardia es planatoria igual si ya operamos y todavía la paciente sigue chocada hay que volver a entrar algo está pasando y los factores asociados tenemos antecedentes del TPP la preeclampsia por tan breve para sus múltiples poliogramas y alfogéneas por la glucosa y la glucosa externa que ya no se hace el uso del vacuum que ya no se hace el uso de forces que ya no se hace ¿sí? ¿alguna pregunta de DPP? eso sí lo han entendido bien ¿no? y tenemos como última causa del desentrado de la segunda mitad de los del embarazo a la fibra uterina o la fibra uterina ¿no? esas son causas suigentes ya se produce recuerden que hablamos del segmento de las etapas anteriores ¿se acuerdan? ¿por dónde esperamos? por el sesero ¿no es cierto? primero sesario segundo sesario tercero sesario entonces ese segmento se queda muy débil por eso llegamos a la tercera sesaria se debe ligar esa indicación médica que se llegue a los pacientes pero algunas no quieren igual en su vida entonces ya entonces para que se produce una ruptura ¿por qué idea? el paciente sin cicatriz previa es bien vacío pero generalmente es que el paciente es con cicatriz la ruptura completa se rompe el músculo el perteneo y se complica con la mortalidad la incompleta solamente el perteneo es el perteneo y nada más ¿sí? acuérdense siempre que sea una deserida anterior nunca nunca le pongan la citocina ¿ya? nunca está contraimitada la citocina ¿sí? y no van a tener ese tipo de problemas ahí está mal uso de la citocina ¿ya? forces ya no se usa versión externa interna ya no se usa ¿quién me ha hecho maniobras de pisteria? que son trómenes yo también era trómenes entonces cuando nosotros es una cesarean anterior y nosotros hacemos el cristel ¿dónde va la cabeza? justo al segmento y en vez de que salga por la vagina se sale por el segmento ¿sí? sí y las espontáneas las espontáneas se forman con fracciones la hidrocefalia las posiciones adversas y otras teorías ¿ya? pero siempre tenemos por ejemplo no solamente el segmento de la cesarean también la histerotomía ¿no? por ejemplo hablamos de cesarean cuando es mayor de 22 semanas para arriba pero ¿y qué hacemos por 20 semanas y por 20 semanas? no decimos si es una cesarean sino una histerotomía ¿sí? también cuando sacamos los biomas o cuando hacemos una neoplastía dejamos cicatrices ¿no es cierto? por esas cesarean se puede aportar el útero cuando está la paciente embarazada cuando hay infecciones uterinas ah las gras multíparas ¿no? las gras multíparas tienen abdomen péndulo el útero en vez de hacer este grosor la pared en vez de hacer este grosor se puede delegar y tomar un incertínio a ver hago un cristerio hago una o una o así se rompe todo se hace pero hay que tener suerte ya la gestante dañosa en la macosomía el parásomúltimo el uso de misoclostol el uso de osintocina hay que tener mucho cuidado con eso ¿ya? los legados freios también se hace mucho cucharito ¿ya? ahora la paciente está ansiosa tiene distrés si se le muere un bebito peor todavía si no tiene hijos imagínense una pobre de milita por semanas que no tiene ningún hijo vivo porque toda la altura este sinónimo dice mira le sacamos el útero si no se muere se muere si no se muere en próxima manera se muere es el de la misma complicación sangrado ya nosotros tenemos una paciente la estamos controlando cada vez que viene la vacunación se cae llor se queja ya se relaja le pasa un ratito otra vez que viene la vacunación y comienza a llorar porque duele pero de repente la vemos ya no se queja ¿se quejó no se queja? ya se rompió cuando el pelo se rompe ya no duele ya se rompió ¿qué pasa con la paciente? ya no siente dolor se comienza a chocar porque ya comienza el saturado se comienza la contaminación ¿ve? bien entonces se da las confracciones la presentación se va alta y nosotros pudimos tocar bien raro acá una patita un codito ¿por qué? ya 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 se rompió pero ya estaba bien no se paga ya duele cuando se salga pero si no se paga no se duele y con el coraje ya ya no quise gritos que ya se rompió entonces tenemos que entrar volando a hacerle operaciones tenemos más agurrido aquí tenemos la paciente se pone ansiosa tiene distrés ahí está en el lado vaginal se hace el lado de parta la presentación alta se parta se salga las partes fetales y damos el diagnóstico de una ruptura óptica entonces cuando es delicente tenemos el parto vaginal cuando ha nacido el bebé ¿qué hacemos el parto vaginal? metemos la mano tratamos de llegar hasta el segmento si yo llego así hago mi parto vaginal entro al segmento y de repente me encuentro un huevo ahí ¿qué es eso? es una es una es una tiene que entrar la paciente al sal así que se muere entonces siempre que tiene algún parto vaginal en una cesaría anterior tiene que buscar el segmento metan la mano qué buena y no hay nada acá y no se encuentra un huevo así hace fuerte y todavía lo pueden ver y la paciente está ahí otra cosa entonces durante la cesaría se prepara el segmento y ya no necesitamos cortar y se debe recomendar el próximo parto cesárea apenas se termine la vacunación que es máximo de 16 semanas ya entonces ella termina con sedicia de emergencia y se tiene los vitales a los niveles de riesgos terminamos entonces tenemos nuestra vagina si tenemos nuestra vagina colocamos un espéculo si es una una primi colocamos un espéculo pequeño a veces una multi 5 o 6 tienes que colocar un espéculo grande no entonces ponemos nuestro espéculo miren por ahí yo también lo miro ya alguna de las que se centra por los ojos ya ubican bien su cuello ubicas bien tu cuello mira ve ya bien el cuello ahí tiene que ser el cuello es escrito si 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 miren ya y pinzamos entre las 11 y la 1 imagínense las hojas las hojas del reloj acá es 3 y 6 acá es 12 y 6 y acá 11 y una y entonces colocamos entre las 11 y la 1 ya 11 y una el tirabalas sirve para fijar el cuello del útero tenemos que ver si el útero es anterior o posterior ya si es un útero anterior y nosotros queremos meter la legra no se puede no vamos a perjorar si es anterior está así y vamos a querer seguir el grano un grifón tiene que saber antes de hacer un legrado se hace una semen bianual si el útero mide 6 centímetros y nosotros metemos la legra y de repente la legra se mete 10 centímetros ¿qué significa? que ha perforado primero tenemos que poner anestesia venga para acá el frágil se viene ciriocaína ya por ciento por 20 centímetros si ciriocaína a los 25 centímetros pero en el útero se pone ciriocaína al 1% entonces nosotros tenemos que diluir estos 20 centímetros en otros 20 centímetros del frágil de sol entonces ya tenemos si recae en el 1% utilizamos 10 centímetros entre las 3 y las 6 algunos le pueden poner acá pierden y no es necesario porque los nervios están en las 6 colocamos por un filo donde se me jeringa ya colocamos con una aguja más delgadita por supuesto si este es el cuello colocamos aquí digamos que ya coloqué con unos 2 centímetros voy sacando perdón primero coloco la aguja y luego aspiro que no haya sangre si hay sangre salgo y me voy por otro lado aspiro no sale sangre entonces recién dejo mi ciriocaína unos 2 centímetros y le voy sacando voy poniendo voy sacando voy poniendo ¿por qué? porque esta parte del cuello es la que voy a dilatar es la que va a doler más ¿si? y hacemos lo mismo con el otro lado ¿si? entonces ya nuestra paciente está dilatada ya hemos hecho nuestro examen bien manual ya le hemos colocado la anestesia esperamos unos 2 minutos luego con el tirabalas fijamos el útero ¿si? fijamos el útero miren ya está fijo nuestro útero sabemos que este es un anteverso ¿si? entonces vamos a aprender ahora a armar nuestro equipo ¿si? este es un ameo esta es la tapita solamente tienen que seguir los pasos para lavar hay que desarmar todo ¿no? tiene que descontaminar esta es la parte contaminada pero esto si lo que va a entrar al útero esto si se tiene que descontaminar ¿si? todo este material entonces armamos nuestro equipo primero esa es una sonda al vacío se echa ¿dónde está? para conservar el equipo siempre se echa su botita acá de silicona entonces se conserva mejor el equipo suavecito ¿eh? no porque está nuevo el equipo en día se use más ahí entonces ponemos estos son los seguros ahí ¿si? ya hermético este es el seguro miren no podemos ponerlo así pues ya si y colocamos su bomba al vacío ya está nuestro equipo si quieren cerramos la bomba al vacío se cierra y producimos presión negativa ya está listo si es un útero pequeño comenzamos con una legra pequeña pero resulta que este es un embarazo siempre vean la puntita ¿si? resulta que este es un embarazo fruso acuérdense que el útero aquí el útero es cerrado el útero es cerrado ese es un puntito por ese punto esa es una legra ¿este? la legra más chica no, no, no la legra esa es esa por ese puntito miren por ese puntito va a entrar esto que es más grande entonces ustedes tienen que saber si el útero es anterior o es posterior hay que hacer fuerza eso no es fácil esto es todavía de bomba imagínense los de metal entonces por eso tienen que poner buena anestesia acá en el cuello esa es la parte que más suele ¿si? entonces una vez que hemos dilatado dilata dame tu mano este es mi cuello ¿si? este es el cuello es más fácil en la que ha tenido hijos es más difícil en la primeriza entonces dilato 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 siempre haciendo ese movimiento le dilate un poquito entro con el siguiente si es posterior entro con este para abajo si es anterior le doy la vuelta o entro con este hacia arriba una vez que ya he dilatado un poco más entro con mi legra así ya estamos en el rútero verifico el cuello siempre esto hacia arriba toquen toquen es como una legra toquen es como una legra ¿si? siempre tiene que estar arriba ¿si? ¿quieres tocar? bueno ya entonces ponemos nuestra ahí está ya saben ¿cuánto mide el hútero? 6 centímetros metro 10 ¿qué significa? ya entonces una vez que está ahí miren sacamos el vacío acá es el seguro miren miren escuchen lo que pasa ¿si? ahora se escapa del aire pero cuando esté dentro del hútero no se va a escapar entonces hacemos movimientos de rotación ¿si? rotamos miren lo que está pasando entonces saco un poquito más ¿si? saco otro poquito saco otro poquito y los restos comienzan a subir hasta aquí a veces en uno solo lo hacemos a veces se tapa también se tapa entonces tenemos que sacar lo que está acá sacamos limpiamos o otra vez o otra vez nuestra bomba hacemos nuestra bomba al vacío ¿si? miren otra vez ¿ya? otra vez colocamos ¿qué hacemos? como ya está más libre nuevamente ¿ves? seguimos 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 una vez o dos veces suficiente si quieren tres veces lo pueden hacer ustedes ven ahora ustedes ven que es un embarazo fruso que está completito tienen que sacar por mínimo media carilla de repente han entrado y han sacado un centímetro no han entrado se han quedado en el cuello nomás entonces si tienen duda haganle unicografía para que vean que se han quedado los restos porque puede suceder ¿qué tal si les toca para piñas un útero doble? si tienen dos cavidades al limpiar una y la otra se quedan ¿eh? puede suceder entonces si es un útero de un embarazo de doce catorce semanas ¿qué creen con eso? no hacen nada pues tienen que cambiar la lengua dilatan un poquito más no será esta pero la que le sigue entonces con esta sale el alma ya saben con esto sale todo de un solo jeringón ¿sí? como poderoso sí comparen a ver ¿sí? claro ahora también hay que tener suerte para ver por eso ya les he dicho ustedes hagan un incompleto algo que ya esté abierto ¿ya? para que se van a complicar está abierto así bonito 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 y ya está metieron ahí el útero mide 8 centímetros ¡uh! suficiente saca su bomba vacía y comienza a aspirar comienza a aspirar por ejemplo este útero necesita dilatar así ¿ves? así es igual a ver toca 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 mete 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 ya mete mete tu hora mete tu mete exactamente igual es no es fácil ¿verdad? hace una mala fuerza y ya te perforas ¿sí? toca 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 trate de meter un poquito ¿sí? ¿ves? no es fácil ¿ya? entonces ahí mete 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 un poquito ya llegaron ahí nomás sacan su bomba al vacío y comienzan a aspirar estos y las piden dos por tres uno solo suficiente incluso pueden aspirar con este grueso sacan ya salió casi todo lo grueso de repente falta un pedacito meten esto vuelven a cargar su bomba vacío ya entonces ya la segunda tercera pasada siempre despacito no con cariño ¿ya? entonces ya no hay nada chuchuchuchuchuchuchuchu sale un poquito a veces ya no llega hasta acá si no hay más que se acabó sacan su tirabala miren en tirabala dame tu dedo justo en la dame tu dedo quiero que toquen en tirabala con cuidado toquen así si si toca 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 si horrible ¿no? ¿no creen que va a ser esto? araña hace herida ¿sí? dame tu dedo entonces digamos que este es su cuello yo lo agarro así miren ¡crach! ¿sí? imagínense entonces yo ya terminé mi procedimiento entonces si yo abro así nomás y jalo me voy a desgarrar todo el cuello todo este cuello y va a sangrar entonces cuando saque con cuidado abro con cuidado trato de que este salga primero y luego el otro lado así y bonito, bonito, bonito salgo a veces incluso se queda sangrando de ahí agarran una torundita y apretan un rato entonces sangra fuerte el cuello es más sangro ya saben ¿no? entonces ya sé que está sangrando por el tirabalas con una gacita apretan que se nos cuesta unos 5 minutos hasta que caiga el ensangrado y ya está ¿sí? ¡ah! también podemos legrar también se puede legrar ¿no? ya tenemos el tirabalas ahí puesto y hacemos lo mismo ¿no? legramos anterior, posterior, laterales ya también se puede hacer tenemos legras de ese tamaño más grandes, más grandes, más grandes sí se puede hacer incluso hay cuellos que están hidratados así entra con la fester la fester de la pinza de anillos entra con la fester y sacamos choc, 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 choc y saca búsqueda y legramos un poquito un poquito no más cuando ya no hay nada en la capitorina sale sangre le salen burbujitas salen burbujitas ya no hay nada para que ya van a ser no hay nada se mostasia no le sale ni una gota de sangre después puede salir sangrar un poquito pero ahí no salga nada y sacamos nuestro espéculo limpiamos hacemos nuestra asepsia y chau preguntas el poner entre las once y la una es, o sea, de la mitad un poquito más arriba exactamente como el más reloj dame tu dedo esto es las dos y las seis ¿sí? sí esto es las tres y las seis perdón esto es las nueve ¿no es cierto? sí ¿qué tienes que poner? ahí nomás un poco más arriba sí o sea, de las doce a la una esto va bien carajo ah, y no apreten así porque hay una vez que apretan los hombres apretan así sí apreten uno o dos nomás no, yo a veces duele, ¿no? por eso tienen que poner su buena anestesia ah, y me olvidaba la anestesia local ustedes la ponen por abajo pero arriba tiene que haber otra persona que esté distrayendo a la paciente que le pregunte ¿cuántos años tienes? ¿cuándo has nacido? ¿cómo es tu vida? o sea, yo les haga conversación para que se olviden de abajo le están haciendo procedimientos siempre tienen que hacerle dos y no permitir que la ¿por qué se muera en el paciente? le ponemos anestesia a esta paciente que les digo la osteotriz de medina clínica estaba con su osteotriz le ponen el fenta pero le decía como era un cuello difícil pásame el espéculo pásamelo ese y en vez de estar riendo la paciente va a entrar el espéculo ¿por qué necesito una pinza mañana? que pásame la gasa que pásame la desa cuando termina van a ver la paciente ya saben la otra porque cuando ella se duerme se duerme, se duerme y ya no respira y no tenía oxígeno entonces la otra paciente tiene que estar chequeando viendo despierta toma aire ¿no? si van a hacer algún tipo de procedimiento tienen que tener las condiciones tienen que tener mínima oxígeno mínima ¿ya? ¿preguntas? ya otro grupo calcula pues depende del histerómetro no necesitas el histerómetro una sutografía también el histerómetro te dice ¿no? el histerómetro entra hasta ahí y tú no vas a entrar pues sí debes entrar ahí nomás si tú estás entrando hasta acá ¿qué pasa? y ahí sí se te perfuma y si haces el perfumo no se te ocurra disparar la bomba nacida porque si está arriba te va a subir el intestino a lo que pudiera que se diera entonces ahí sí ¿qué pasa?